Es como que, bueno, a la primera va a decir, ay, ay, si te metió miedo a ti con su historia de terror, eh, y la otra es como, eh, ah, pero está preocupado por nosotros, ¿qué podría pasar? Las dos huevas, los pendejos culeos, van a salir igual. En las dos, los pendejos culeos no nos van a hacer caso. Porque los cabros chicos me hinchan las huevas, honestamente. Por eso hago streams para adultos. Literalmente, por eso hago streams para gente que está en la universidad para arriba, porque yo no soporto a los cabros chicos. Sorry, no me da el huevo a ser la anillera de nadie, me da la mierda. No, conchetumadre, weón. Más 18, ni siquiera no hay más de 18 de que andas mostrando te turris, weón. No, más 18 de que estoy hablando de que no quiero pagar impuestos y que me duele la espalda. Ay, conchetumadre, eso es el más 25 por el culo de la disco, weón. Bueno, ya paramos.